Pateños buscan reducir el comercio informal en puntos conflictivos como los alrededores del mercado modelo. Se han apropiado de los espacios públicos impidiendo que la gente se movilice de manera holgada. En todo lugar hay mamaluchas y en ese sector hay muchísimos. Ellos se autorizan, desautorizan puestos en la calle. Y mientras se dan los operativos, las agresiones a los agentes de orden ciudadano es inevitable. Hay cuatro agentes de control municipal que han sido agredidos, uno de ellos a la altura de la nariz con un golpe, otros por un objeto contundente en la frente. Una de las estrategias del municipio fue instalar vallas para evitar que decenas de vendedores instalen sus puestos improvisados en las veredas. Muy crítico pasar por ahí, muy peligroso, no teníamos una seguridad para circular por los lugares. Si está más difícil pues porque igual no nos dejan mis vallas, toca estarnos de lado a lado para poder hacer algo. Otro sector es el Parque Ceballos. A su entorno tiene edificaciones patrimoniales, sin embargo se convirtió en el punto comercial de extranjeros. Prácticamente aquí uno como ciudadano ya no puede pasar. Ellos no pagan impuestos, no pagan nada y juegan en los negocios que están regularizados. Aquí también empezaron los operativos y en estos videos se puede mirar la agresión a la autoridad. Este control va a ser permanente en este sector hasta que los ciudadanos y las ciudadanas que estaban haciendo mal uso del espacio público entiendan que deben comprometerse y que deben respetar las normas. Ambato tiene una red de 22 plazas y mercados y cerca de 8 mil comerciantes catastrados, pero los informales no dan tregua. En Ambato, Edith Jacome, 24 horas. 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 Ambato, Edith Jacome, 25 horas. Ambato, 25 horas. Ambato, 25 horas. Ambato, 25 horas. Ambato, 25 horas.